Con este panorama tal como está hoy, con las lluvias que hemos tenido, con los temporales, con las inundaciones, se dice, se anuncia por parte de meteorólogos, por ejemplo, que tendremos un verano cercano a lo terrible. ¿Se puede determinar que esto viene muy feo dentro de dos, tres meses, diciembre más o menos, cuando comienza ya la temporada de verano de verdad? Mira, es desgraciadamente el escenario más probable, es decir, tener veranos extraordinariamente cálidos en Chile, igual que en todo el mundo, no hay que ser demasiado experto al respecto, es decir, ¿qué verano ya no es cálido? Ahora, desgraciadamente, este es un año no solamente impulsado por el calentamiento global, las temperaturas me refiero, sino también el niño, el niño empuja las temperaturas y las precipitaciones al alza. Ya tuvimos los buenos chaparrones gracias a la influencia del niño, pero la otra cosa que el niño empuja al alza son las temperaturas. Así que el empuje del niño y del calentamiento global podrían hacer, van a hacer que el próximo verano sea extraordinariamente cálido. Yo creo que va a ser fácilmente en el top 3 o top 5 y, desgraciadamente, no sería extraño que sea el verano más cálido o más registrado. Podríamos tener un enero 2024 tan cálido como enero 2017, que es el récord, o un febrero 2024 tan cálido como el febrero 2023, el último febrero, que es el récord de febrero. Esos dos meses, enero 2017 y febrero 2023, estuvieron marcados, todos lo recordarán por los mega incendios. Así que vamos a tener un verano muy, muy movido en términos de incendios forestales, probablemente. Sí, Raúl, porque se ha ido corriendo la brecha. Antes, cuando había profe Pedro Yamil a 30 grados, como que nos asombrábamos. Después, 35, ya nos acostumbrábamos. Vamos en lugares 38, 40. En Libia, murieron 11.000 personas. Ya hay más de 20.000 desaparecidas, que lo más probable es que estén muertas. Por lo tanto, van a haber muerto, por el cambio climático en Libia, más de 30.000 seres humanos. Y aquí, en el sector de Ralki, en Curarreüe, de Pucón, en Araucanía, al Paso Maguil, Malal, un aluvión de gente del sur, porque yo soy de la zona, soy de Temuco, que estamos acostumbrados a la lluvia, un aluvión se llevó a una casa y mató a una familia entera a la una de la mañana. O sea, fenómenos, Raúl, que no veíamos y que vamos a empezar a ver más seguido, ¿no? Sobre todo, sí. Es decir, mira, tú sabes que Chile este año es un año especial. Hemos tenido precipitaciones probablemente empujadas por el niño, pero para nosotros el desastre principal no es el exceso de precipitaciones, sino que es la pérdida de precipitaciones. Este año hemos tenido, gracias al niño, o a pesar de, precipitaciones, un poco por encima de los valores que eran considerados hasta hace pocos años típicos. Pero es levemente anormal esto. Fíjate solamente que después de 14 años largos con déficit de precipitaciones nos ha parecido que haya caído diluvios espectaculares. Cayeron un par de buenos zaparrones, dos tormentas importantes, una en agosto y otra en junio, pero eso sería todo. Vamos a terminar el año probablemente con un superávit, pero ese superávit con el que vamos a terminar no alcanza ni remotamente a recuperar los 14 largos años en los que hemos tenido déficit importante de precipitaciones. La moralidad es que los acuíferos que hemos estado vaciando durante los últimos 14 años no se van a recuperar con un solo año de superávit. Desgraciadamente para nosotros el cambio climático significa pérdida de precipitaciones. No solamente más calor, sino menos lluvia. Y a pesar de que este año el niño nos eche una mano, probablemente el próximo año el niño remita y vuelvan estos años súper secos a los que hemos tenido que enfrentar los últimos años. La sequía no mata gente de sopetón, pero liquida la vida, el modo de vida de muchas personas. Hemos tenido en nuestro país, no gran migración climática rural, pero hemos tenido gente que lo ha perdido todo.